¡Hola navegantes! Yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de diciembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, el último wrap-up del mes de diciembre que pertenece al año 2022 y creo que este va a ser el segundo vídeo del año. Así que bueno, ya estoy al día, por fin. Y después, durante enero, me voy a dedicar a hacer los balances lectores, los top de lecturas. Como muchísimos me comentaron que sí, que hiciera el de abandonos, lo primero que voy a publicar es el de abandonos, justamente. Los libros que abandoné durante el 2022, después va a venir el top de mejores lecturas del 2022 y después el top de peores lecturas del 2022, que muchos me han dicho que ese es el que más esperan, más que el de mejores. ¡Qué malvados que son! Además, hay gente que me ha comentado que cuando comento cosas malas sobre un libro, les da ganas de leerlo. Pero yo estoy haciendo la antipropaganda en este caso. No se supone que ustedes tienen que tener ganas de leerlo. Bueno, me da muchísimas gracias. Obviamente que me encanta que lo quieran leer. Si yo digo que es malísimo, que ustedes tengan ganas de leerlo porque es malísimo. Pero por favor, después comentenme, porque eso es lo más interesante. ¿Qué les pareció el libro? Bueno, como digo, me voy a dedicar enero a hacer estos balances. Yo no voy con los que publican estos tops durante diciembre, porque yo siempre en diciembre estoy leyendo. Entonces necesito terminar las lecturas para ver realmente qué entra dentro de los tops. Y bueno, realmente durante diciembre hay lecturas que van a entrar tanto en los tops de mejores como en los peores. Menos mal que no me adelanté y no fui ansiosa. Así que me dedicaré a eso durante el mes. Este wrap-up por primera vez va a ser un wrap-up que no voy a dividir en dos partes. Porque no he leído tanto como en otros meses. La verdad que el mes de diciembre es un mes que es difícil a muchos niveles. Con muchísimas, muchísimas cosas en el medio. Más allá de las fiestas, los cierres de todos los ciclos. Entramos en vacaciones de verano. Y además yo en el medio estoy con una reconstrucción de un lugar muy importante en mi casa. Que es la cocina. Estoy con el bañiles. Así que bueno. Mi vida es un caos. Así que bueno, espero realmente poder traer todos los videos durante enero. Si no, bueno. Me tendrán paciencia, imagino. Este video va a ser un poquito más largo de lo normal. Porque creo que son unas siete lecturas o una cosa así. La verdad que no las conté. Y bueno, algunas... También voy a leer los fragmentos. Así que bueno. Tengan... Pónganse algo cómodo. O escúchenme en partes. Y empecemos. Bueno, el primer libro que terminé durante el mes de diciembre lo voy a leer al título porque es larguísimo. Es los títeres de Cachiporra, trágico media de Don Cristóbal y la señá Rosita. Farsa, guiñolesca en seis cuadros y una advertencia. Por Federico García Lorca. Bueno. El título te di cuenta todo, más o menos. En el título sabes de qué se trata el argumento. Está resumido el argumento en el título. Bueno, esta obra es de 1937. Es una obra de teatro. Yo no la traigo particularmente porque la tengo en un compendio que están todas las obras de teatro de Lorca juntos. Así que probablemente dejé la foto por acá de la portada específica de esa obra. Y pertenece a Teatro de Títeres. Y también, por supuesto, al género comedia. Según los que después estuve yo viendo con respecto a este personaje particular que es los títeres de Cachiporra. Parece que originalmente los teatros o los retablos de títeres tenían un personaje que tenía una cachiporra justamente. Y la característica es que siempre las historias terminaban con los personajes golpeándose entre sí. Era como una estructura, digamos, de la obra de títeres. No se dejen guiar por qué es una obra de títeres porque no es para chicos. Yo no lo considero, digamos, para público infantil. Y, bueno, está bien. Es entretenida. Tiene toda la crítica social que siempre te vas a encontrar en García Lorca. Está magníficamente escrito. Hay cosas que sacar, digamos, más allá del argumento lineal. Pero, bueno, para mí se me quedó un poquitito corto realmente. O sea, sí, es bastante anecdótico. O sea, tiene esta estructura de que terminan los personajes persiguiéndose y golpeándose entre sí. Hay uno que siempre termina conmocionado. Todo eso está, digamos, esos guiños a la estructura de ese tipo de teatro está. Pero, bueno, después la historia en sí a mí se me quedó cortísima. Me pareció algo menor dentro de la producción de Lorca. O sea, considerando que estamos en un piso que es alto, ¿no? Porque Lorca es una maravilla. Así que, bueno, no tengo mucho más para decir en este caso. Pero sí, está bueno porque yo quiero leer toda la obra de teatro de Lorca. Así que me viene bien. El siguiente libro que terminé durante el mes de diciembre fue Lluvia y viento sobre Terumé Milagro de la escritora guadalupeña Simone Schwarzbart. En realidad este escritorio es de origen francesa. O sea, nació en Francia, pero se trasladó a la edad de Guadalupe cuando era muy pequeña. Y es muy importante esto en su escritura, en sus ideologías y en muchas cosas. Este libro está editado por Compañía Naviera Ilimitada. Yo ya he hablado antes de esta editorial, que es una editorial argentina. Es una editorial independiente, muy interesante, tiene cosas muy interesantes. Primero, es muy bonita la editorial, tiene siempre detalles así lindos. Cada libro además es distinto. Pero sobre todo, lo que es interesante es que suelen traducir autores que no se han traducido antes al español, como es el caso de Tuve Jansson. Bueno, o en este caso. Y acá, porque hablo del trabajo de la traductora, que es Claudia Ramón Schwarzman, porque es muy, muy importante. Esto está escrito en francés, pero vamos a ponerlo entre comillas porque está dentro de lo que es la cultura creole. O sea, es un francés deformado, mezclado con formas de decir y también palabras específicas de las culturas africanas que estuvieron en ese momento en Guadalupe. Entonces, claro, es realmente un trabajo de traducción que es muy difícil. Y sobre todo, conservar esa forma de escritura al traspaso del idioma del francés al español. Esto es un poco lo que pasa con Chinua Chebe, que escribe también en una mezcla entre nigeriano e inglés. Y por eso sus libros son tan distintos, ¿no? Que yo ya lo he recalcado esto muchísimas veces. Bueno, acá pasa lo mismo. Realmente nos vamos a encontrar con algo muy distinto, muy diferente. La historia es muy interesante. Trata sobre una saga familiar en la isla de Guadalupe, desde la época de la abolición de la esclavitud, pero que a pesar de haber sido abolida, los negros son tratados de la peor manera posible. Son marginados, discriminados, no tienen posibilidades de salir adelante porque no tienen trabajos dignos, viven hacinados en lugares que nadie quiere. Hay un terrible machismo, además, imperante dentro de la misma sociedad africana. La mujer es el último orejón del tarro. En una situación en que se es negro, se los tratan como esclavos, aunque no sean esclavos. Y encima mujer es realmente una triple marginación. Y bueno, justamente de esto trata porque son varias generaciones de mujeres que te narra la historia, aunque más que nada se centra en la última generación. Y bueno, la resiliencia de estas mujeres. Cómo salieron adelante, cómo pudieron sobrevivir en un mundo tan injusto, tan terriblemente violento también. Y de qué manera, entre ellas, formando lazos, no solamente familiares, sino también de comunidad, pudieron resurgir. Y es realmente, es un libro muy duro, pero al mismo tiempo tiene una gran cuota de optimismo, de esperanza, de gusto por la vida, por la vida en sí misma. Lo que me pasó con este libro, o sea, todo esto que digo es sumamente positivo, pero lo que me pasó es que me costó muchísimo entender las metáforas y las alegorías que te plantea la autora. La cosmogonía creole, claro, es algo que está totalmente alejado de mi experiencia personal. Entonces, me costó muchísimo, muchísimo entender las referencias. Hay muchísimas referencias en la naturaleza, y esto también pasa en Chino HB, con una compenetración total del ser humano con el mundo natural. Y tienen muchas alegorías a ese mundo, que a veces uno no entiende. Voy a dar un ejemplo, para que puedan entender lo que quiero decir. En un momento le dicen a uno de los personajes, unos personajes importantes de esta familia, que le llaman Reina. Ah, Reina, nunca morirás. ¿Qué puede pasarte ahora? ¿Y qué pluma es la muerte para ti? ¿La del colibrí o la del pavo real? Por ejemplo. ¿Qué quiere significar eso? No sé. No lo entiendo. No entiendo qué significa que seas pluma de colibrí o de pavo real. Así como está este tipo de frases, digamos, o referencias, está plagado de ellas, porque de eso se trata, justamente. De entrar en una cultura muy distinta a la nuestra. Y, claro, por momentos realmente me perdí en la historia. No entendía qué me quería decir, o qué significado tenía lo que me estaba diciendo. Y esto me parece interesante, porque como blanca que soy, y que estoy dentro de la heteronorma, además, y que estoy dentro de las minorías que rigen, vamos a decirle minoría barra mayoría, que rigen el mundo, me sentí discriminada. Y realmente eso a mí me parece muy interesante. Porque siempre se ha tratado al mundo, y se ha escrito sobre el mundo, y se ha plasmado el mundo, desde el punto de vista del blanco europeo. Ni siquiera hemos intentado entender qué pasaba con las otras culturas desde la otra cultura. Las hemos tratado de entender desde la propia. Y la gente que ha querido escribir, que pertenecen a minorías, o a culturas marginadas, si quieren que se los conozca, tienen que escribir según cómo es la norma del blanco europeo. Si escriben desde otros lugares, entonces nadie ni los entiende ni les importa. Entonces, esto fue el gran choque cultural que yo tuve con este libro, y me pareció muy interesante desde ese punto de vista. Más allá de que la historia esté muy bien, es que está muy bien contado, está muy bien escrito. Lo incómoda que a mí me hizo sentir a lo largo de la historia, y cómo yo me quejaba porque no entendía lo que me quería decir, que cómo podía ser, pero yo no entiendo esta referencia, y qué es esta planta, si yo no tengo ni idea de qué se trata. Y a mí que no me dice nada, que me compare con no sé qué, si yo no sé lo que es ese qué. Bueno, todas esas sensaciones, en un punto de repente dije, bueno, pero claro, a mí me está pasando lo que a ellos les pasó. O sea, a ellos los metieron en un mundo que no era el de ellos, y nadie les preguntó si quería estar en ese mundo o no. Y a mí me pasó esto, cuando me metí en este libro. Me metí en un mundo que no era el mío, y que la persona que escribe no hace nada para que yo me sienta cómoda dentro de eso. Si yo quiero sentirme cómoda, los tengo que entender. Sí o sí. Qué interesante que un libro te haga sentir de esta forma, ¿no? Así que bueno, lo recomiendo. sepan que va a ser una lectura extraña, diferente, que realmente... Sí lo puedo comparar con Chino HB, porque con Chino HB me pasó lo mismo, con la diferencia de que indudablemente Chino HB lo bajó un poco más para el hombre blanco, o sea, fue más condescendiente, digamos, con nosotros, y ella no. Además, si después uno lee sobre Simón Schwarzbart, hay todo un mundo ideológico y una postura política y de reivindicar lo creole y su cultura, y bueno, se nota en este libro. Así que bueno, hagan la experiencia también, y después me cuentan. El siguiente libro que terminé durante diciembre es Todo lo que crece de la escritora argentina española Clara Obligado. Bueno, de este libro hablé hace muy poquito, en el especial de fin de año que hicimos con las chicas, así que bueno, no voy a decir mucho más, simplemente que es un libro que es precioso, precioso, que es una mezcla entre autobiografía y ensayo, en donde la autora mezcla su mundo de recuerdo, su mundo personal, con el mundo de los jardines, de las plantas, de la naturaleza, y este mundo que transcurre a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Entonces analiza distintos jardines, distintos jardines icónicos y también míticos, pero también reales, autores que han hablado sobre jardines o sobre naturaleza, artistas que han plasmado en sus obras el mundo natural, y eso al mismo tiempo lo va entrelazando con sus historias personales, con lo que ellas sienten con respecto a la naturaleza, pero también con recuerdos que tienen que ver con eso, árboles específicos, diferencias entre la flor y la fauna argentina y la española, porque también este libro habla de viajar, de migrar, de tener que adaptarse a otra cultura, de los choques que puede haber culturales, y de cómo uno puede encontrar un nuevo mundo y puede finalmente hacer lo propio. El libro está dividido en dos partes, la primera parte sería la argentina, que es el sur, y la segunda parte el norte, cuando tiene que irse a España porque se tiene que escapar de la dictadura militar. Es un libro hermoso, lleno de reflexiones, lleno de frases bellísimas, está poéticamente escrito, escribe muy bien, claro, obligado realmente, y en tan poquito se abre un mundo gigante. El siguiente libro que terminé durante diciembre fue Los 39 escalones, del escritor británico John Backham. Este fue justamente por el último libro que entró dentro del reto Edwardian Spirit, que tenía que ver con libros adaptados al cine. Bueno, y acá estuve con una gran incógnita sobre que le era, porque no había nada que particularmente me interesara, y empecé leyendo uno que, bueno, va a estar justamente en el especial de abandonos, lo dejé, y bueno, terminé leyendo este un poco porque no quería dejar el reto abierto, había hecho el reto durante los 11 meses anteriores, no podía dejarlo abierto, pero la verdad que el libro fue totalmente intrascendente, terriblemente banal, superficial, es la historia de un medio, no detectivesca, pero bueno, tiene un nombre este género, que ahora no me va a salir, de intriga está. Es una novela de intriga, en donde una persona, de forma muy fortuita, se ve involucrada en un complot, para tratar de detener a unas personas que quieren iniciar la primera guerra mundial. Bueno, es un libro de aventuras, podríamos decirle, Linda y está ahí entre una novela, yo diría para chicos juveniles, y una novela para adultos, no sé, me pareció totalmente anecdótica, sin ningún sentido la trama, son una serie de cosas que le van pasando a este personaje, que se tiene que escapar, y al mismo tiempo, tratar de evitar esta situación, muy inverosímiles, que no tienen sentido, al final es cualquier cosa, por suerte es cortito, se lee rápido, eso es lo que sería de positivo el libro, pero realmente lo demás, ni siquiera para el libro malo, ni siquiera como para decir, oh, qué malo está escrito, va a entrar en el top de peores lecturas, no, nada, es de la mediocridad absoluta, abyecta, terrible, terrible, cualquier cosa, en fin, que por qué alguien lee esto, y decide, los voy a llevar al cine, no lo entiendo, pero Hitchcock tiene una película, sobre este libro, y me imagino que debe estar interesante, porque Hitchcock, qué sé yo, habría que ver la película, a ver qué tal. El siguiente libro, que terminé durante diciembre, fue Un árbol crece en Brooklyn, del escritor estadounidense, Betty Smith, qué preciosura de libro, bueno, este libro, trata sobre la historia, de una familia, de inmigrantes, que viven en Nueva York, que viven en Brooklyn, y que son muy pobres, y que quieren cumplir, el famoso sueño americano, bueno, justamente, este libro, se habla del verdadero sueño americano, de los marginados, de la gente, que nadie quiere hablar, de esas historias, que no se quieren contar, porque bueno, no demuestran el éxito, que podés tener, en la América, de la libertad, y eso es lo que me parece, sumamente interesante, este libro, es un libro, muy intimista, con un tono, muy, muy introspectivo, está narrado, desde una niña, y ella, va contando, no solo la historia de su vida, sino la historia, de todo su entorno, también, te va contando, la historia, de los padres, y de los abuelos, incluso, y como todo, llegó a confluir en ella, y de su crecimiento, en un mundo, de muchas privaciones, es un libro, que es triste, bastante triste, por momentos, por muchos momentos, y por otros momentos, muy bello, muy esperanzador, muy positivo, que tiene, grandes contrastes, que además, es un libro, muy pausado, es un libro largo, no se dejen guiar, porque no parece, pero es un libro, que llega a las, 500 páginas, que nada más, tiene una letra, muy chiquitita, así que bueno, uno tiene que tomarse su tiempo, porque tiene una forma, de escritura, lenta, pero al mismo tiempo, que te atrapa, que uno no puede dejar de leer, pero con un desarrollo, muy paulatino, de todo el mundo, de esta niña, y todos los personajes, de los lazos, familiares, los lazos de amistad, que realmente parece, que uno estuviera, vivenciando la historia, te emocionas junto con ella, sufrís junto con ella, te alegras junto con ella, es impresionante, cómo consigue, que uno se meta, tanto en la historia, que parece, que fueran tus propios familiares, además de que trata de temas, totalmente universales, que tienen que ver, con la familia, y con los lazos, y con la amistad, y con la voluntad, de salir adelante, bueno, realmente, qué libro más hermoso, no sé por qué, no es muy famoso, y se lo ha catalogado, de un libro sensiblero, que está escrito para mujeres, tipo novela rosa, podría decir, que termina bien, pues no sé, la persona que dijo esto, no leyó el libro, no creo, o sea, no me parece, nada de lo que estoy diciendo, que sea así, me parece un libro, que justamente, tiene mucho de verdadero, que es un libro, que no está adornado, que te cuento las cosas, como, con la pátina, que realmente tiene que ser, y que, y que bueno, que habla de cosas, tanto negativas, como positivas, o sea, que la vida no es todo malo, o todo bueno, y ella consigue muy bien, este equilibrio, y, que está escrito para mujeres, bueno, eso ya es una, catalogación muy estúpida, que no sé quién habrá dicho una cosa así, este, y que, por el hecho de que termina bien, es un libro que es menor, termina como tiene que terminar, o termina como, como una de las posibles, fines que podría haber tenido, no sé, por favor, no se, dejen guiar por ese tipo de, no sé, de apreciaciones, por decir de alguna manera, del libro, y, realmente, denle una oportunidad, porque es un libro hermoso, además es un libro autobiográfico, es, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, está basado en la historia de la autora, ella es la niña, y, y es, es un canto a, a la literatura, y a la lectura, como refugio, y como, posibilidad de, de salir adelante, ¿no? O sea, de tomar de ese mundo literario, para, hacernos una armadura, y, y salir adelante, es hermoso este libro, denle una oportunidad, en serio, les digo. El siguiente libro que terminé, fue el que saqué de la latita, yo les había dicho que tenía un animal, y que creía que me acordaba, quién era el autor, y sí, es el archipiélago del perro, del escritor francés, Philippe Claudel, del cual he leído bastantes cosas este año, y, la persona que me lo recomiendo, es Mara de la Torre. Bueno, de todas maneras, yo, este libro lo tenía, totalmente, en miras, este, estaba ahí entre mis pendientes, así que, bueno, me gusta mucho que saliera, estas cosas raras que pasan. Y, bueno, trata la historia, de una isla, que está ahí justo, entre la frontera, entre Europa y África, perdida de la mano de Dios, en donde vive muy poca gente, y que, tiene una sociedad, una sociedad muy particular, y que, en algún momento, se ven enfrentadas, a un, a una situación, que, involucra, tres náufragos muertos, africanos, y, bueno, y qué hacer con esa situación. Este libro, es una especie de, sí, es un cuento, podría decirse, una fábula, en donde, Philip Cloder, habla nuevamente, de ciertos temas, que indudablemente, a él le preocupan, que tienen que ver con, la injusticia social, con, hasta dónde puede llegar, el ser humano, por beneficio propio, cuáles son los límites, de la moralidad, la conducta ética, o no ética, y también, el tapar cosas, la sociedad que tapa cosas, digamos, o que deriva la atención, hacia otros lados, porque hay cosas, que no le conviene, que se muestren. Bueno, él habla sobre estos temas, en la nieta del señor Lean, también habla sobre los inmigrantes, justamente, sobre el derecho a migrar, sobre el asilo político, y sobre que Europa, no siga mirando, hacia un costado, son libros de denuncia, indudablemente, en este caso, este libro, está muy bien escrito, no se puede decir, que no, es interesante, pero a mí, se me quedó también, un poquito corto, o sea, entendí perfectamente, todo lo que él quiere contar, me parece un libro, que es muy, muy, chocante, en algunas cosas, que no tiene miedo, de tratar temas, bastante, escabrosos, que, es a veces, políticamente incorrecto, y eso me gustó mucho, es como una gran bofetada, digamos, que hace a Félix Claudel, pero al mismo tiempo, hubiera deseado, no sé, como un final, un poco más potente, como alguna cosa, es que pasa, que el problema fue, que yo lo primero que he leído, de Claudel, es la nieta del señor Lean, y hasta ahora, salvo aromas, que no tiene nada que ver, que es otra cosa muy distinta, que me gustó mucho también, nada ha superado, a la nieta del señor Lean, entonces, bueno, ese es, es un problema personal, no, o sea, es que como uno, uno compara, no, historias, está muy bien la historia esta, pero, a mí, para mí, le faltó un poquito, el siguiente libro, el siguiente libro, que terminé durante diciembre, fue, la segunda parte, de la autobiografía, de Vitorio Campo, en este caso, es, el imperio insular, son tres libros en total, así que, en este caso, se habla, de, la adolescencia, primera, adultez, joven, de la autora, ay, este libro, por favor, bueno, si yo me quejaba, de, el tema, de, las, múltiples referencias, en otros idiomas, y de que, era, el primer tomo, no, un libro, que en muchísimas oportunidades, uno tenía que saltar frases, y, porque estaban escritas en francés, y uno, yo no entiendo, por lo menos, bueno, en este caso, ya el libro, se convierte en un libro bilingüe, la mitad del libro, está en francés, la otra mitad, está en español, es una cosa, insufrible, realmente, pero, lo digo así, este, pasé y pasé páginas, referencias, frases, encima, en este caso, ni siquiera son frases, que están puestas, como acompañamiento, sino que son parte integral, de lo que te dice, por ejemplo, me sentí como, bla, 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 frase en francés, y entonces, él me dijo, bla, 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 frase en francés, en base a la carta, que me escribió fulano, dos páginas, de una carta en francés, yo pensé, otra cosa en francés, y vos decís, pero escúchame, ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, en serio, Victoria Ocampo, ¿qué te pasaba por la cabeza, cuando escribiste esto? ¿A quién le estás escribiendo esto? Porque, solamente, te lo estás escribiendo, para vos misma, o sea, indudablemente, es una cosa imposible, vuelvo a decir, lo editó, en una revista, que ella fundó, que es la revista Azul, que era para Argentina, no sé, no lo entiendo, realmente, esto para mí, es ridículo, además, la historia, digamos, de su adolescencia, es insufrible, es intrascendental, no le importa a nadie, le debía importar solamente a ella, porque habla mucho del despertar del amor, qué quiere del amor, qué le parece el amor, si le gusta, no le gusta Pepito, fulanito, por qué le gusta, bueno, eso se portaba bien, yo que encima, con el tema, todo lo que tenga que ver con cosas románticas, a mí realmente, me da lo mismo, se pone interesante al final, cuando ya dejó toda esta etapa medio tontona, y empieza a reflexionar sobre la mujer, y la figura de la mujer, a principios del siglo XX, en Argentina, ahí sí se pone interesante, tiene unas reflexiones interesantes, obviamente, Pietro Campo era feminista, progresista, no quería estar atada, a las instituciones formales, de la época, y hace una crítica, pero totalmente, violenta, digamos, a ese tipo de sociedad, y también, al matrimonio, tuvo un matrimonio muy malo, bueno, las reflexiones que hace sobre, por qué las mujeres se veían atadas, a ciertas situaciones, todo eso es interesante, pero vuelvo a decir, todo ha echado constantemente, por otro idioma, y no hay una sola traducción, es una cosa, realmente, para mí es una falta de respeto, hacia el público, esto es el nicho literario, y ni siquiera el literario social, había un nicho social, que podía acceder a lo que ella escribía, y si no, bueno, no sos lo suficientemente bueno, como para entender lo que yo quiero decir, y la verdad, lo que vos tenés para decir, a mí no me interesa mucho, te lo digo así, a la cara, Victoria Campo, bueno, muy malo este libro, realmente, esperemos que el tercero cambie, y hable sobre la revista Sur, porque finalmente, yo lo empecé a leer por eso, la siguiente lectura, fue La Cena, del escritor holandés, Germán Koch, esto es gracias a José, de Libros en el Fin del Mundo, es un libro que yo tenía en miras, hace un tiempo, lo tenía anotado, pero cuando vi la reseña de José, dije, no, tengo que largarme y leerlo, trata sobre una cena, de dos parejas, que están relacionadas, hay dos hermanos, ahí, y tienen una relación un poco tensa, y a lo largo del desarrollo de la cena, esa tensión, y todas esas molestias que hay entre todos los miembros de esta familia, cada vez cobra más importancia, y va generando una situación muy incómoda. Esta es realmente la excusa del autor, para hablar de un tema muy, muy crítico, y muy también actual, que tiene que ver con la sociedad capitalista, de las clases sociales altas, acomodada, y, como creen ellos, que por tener una vida privilegiada, pueden manejar el mundo a su antojo. Es una crítica acérrima a la sociedad holandesa, en este caso, aunque este libro está basado en una historia real, que sucedió en Barcelona, y eso también es bastante, bastante chocante. Habla sobre, la familia nuclear, los lazos nocivos, dentro de la familia, hasta dónde, pueden llegar los padres, para proteger a sus hijos. Traten de no leer la sinopsis, porque en la sinopsis, te dicen más o menos, de por dónde van los tiros, y lo interesante, no, es ver cómo él lo desarrolla, porque además, lo otro que tiene de muy interesante, es cómo está desarrollada esta historia. Cómo va generando cada vez, más tensión, más tensión, más tensión, y cómo también va cambiando, el crisol con que se mira la historia. Es muy inteligente el autor, en cómo te manipula. Cómo empezás pensando de una forma, y terminás dándole la vuelta, y pensando en otra totalmente distinta, y poniéndote en una posición contraria, al personaje que narra. Es muy, muy interesante, cómo está desarrollada la historia. Se lee rápido, es bastante adictivo. Lo único malo que yo le veo, es que al final, toma un giro, que a mí se me hizo inverosimente, le dio como una vuelta, un poco fantasiosa, o exagerada, podríamos decir, que hizo que toda esa crítica, medio que se descalcera, porque estaba, de alguna forma, justificando lo que sucedía. Bueno, no quiero, no sé cómo, es muy difícil hacer una reseña, sin decir nada, ¿no? Pero realmente, hagan la experiencia de la cena, porque a mí, me pareció muy interesante. Por todo lo que cuenta, por muchas cosas que dice, te va a poner muy incómodo, en muchos momentos. Hay, hay cosas que plantea, que, uno, alguna vez ha pensado, y, 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 es difícil de decir en voz alta, es un libro incómodo. Realmente, creo que esa es la palabra, que mejor le calza, y que, te va a hacer reflexionar bastante. El último libro, que leí, en diciembre, y que cerró, mi mes de diciembre, y mi 2022, fue, Mujeres de los fiordos, publicado por Nórdica, y, es una recopilación, de diez relatos, escritos por distintas mujeres, noruegas. Mujeres que además, nacieron, en distintas épocas, desde el 37, creo que es, el 35, hasta el 73. Por lo tanto, bueno, podés ver también, una evolución, digamos, en, no solamente, en las estructuras, dentro del cuento, sino, en qué cosas se tratan, en esos cuentos. Bueno, ¿qué me pasó con este libro? No me gustó nada, 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 nada. Y esto es, indudablemente, algo personal mío, yo no caso, con la literatura nórdica. No sé, qué es lo que sucede, este año he tenido, muy malas lecturas, y muy malas experiencias, con la literatura nórdica, van a ver, en el caso de los abandonos, la cantidad de libros, que dejé, nórdicos, yo no entiendo, la literatura nórdica. O sea, no, me parece, por un lado, sumamente superficial, o sea, tengo estos extremos, ¿no? Me parece muy superficial, muy vana, muy que no me dice nada, que es intrascendental, y, o por otro lado, porque no es, no es al mismo tiempo, por otro lado, también, me ha pasado que, no la entiendo. Hay autores que realmente, se me escapan, que yo me doy cuenta, que están haciendo referencias, que están, este, queriendo hacer analogías, o metáforas de lo que hablan, y que yo no entiendo cuáles son. O sea, no, 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 no estoy en ese mundo, no, no puedo acceder. Por otro lado, son muy minimalistas, me hace acordar mucho la literatura asiática, la literatura japonesa, sobre todo, con la cual yo tampoco tengo demasiada relación. Y esto es lo que me pasó con este libro de relatos. De todos me gustó uno, que es el último, que es el de la escritora mayor, la que nació en el 35. Todos los demás, ay, por favor, porque encima, es muy, muy raro, pero, todos son muy similares, o sea, son 10 libros, 10 cuentos, de 10 autoras diferentes, que son todos más o menos lo mismo, como si hubieran sido escritos los 10 por la misma autora. Están bien escritos, eso no tengo que decir que no, pero todos giran alrededor de lo mismo, y encima, planteados de una forma tan extraña, tan, por momentos, sin, superficial, realmente, sin demasiado sentido. Y por otros momentos, crípticos, que uno no entiende, qué está leyendo, me pasó particularmente, les voy a decir el nombre, por si lo han leído, con el motivo. Por favor, alguien que haya leído el motivo, y me diga de qué se trata ese cuento. ¿Qué pasa ahí? No entendí nada, o sea, entendí, entiendo lo que me quieren decir, o entiendo la denuncia, o entiendo cuando, te quieren hablar sobre, qué sé yo, la postura de la mujer en la sociedad noruega, o cuando te hablan sobre las relaciones conflictivas paterno-filiales, o de mujeres con distintos hombres, o las relaciones de pareja que también son conflictivas. Yo entiendo todas esas cosas, pero al mismo tiempo, es que se quedan solo en eso. Ese cuento, el motivo, por favor, no sé de qué hablaba. Ya surrealismo es ponerle un adjetivo positivo. Después están otros, como hambre intensa, náusea súbita, por ejemplo, que me parecieron totalmente irrelevantes. Otros que, casi todos con finales abiertos. Y sobre todo, bueno, indudablemente, han querido improvisar con la estructura. Yo diría improvisar más que otra cosa. Porque son muy desestructurados en muchos casos, pero muchos tienen esos finales que no dicen nada. Son finales como si parece que el autor, o la autora en este caso, estaba escribiendo, lo llamaron por teléfono, tuvo que salir a atender algo, pasó una urgencia, y se olvidó lo que escribía, y lo editó. Porque no tienen un arco de ningún tipo. Son como imágenes, pero imágenes que no van a ningún lado. Realmente fue una experiencia horripilante. Me parecieron todos malos, menos, vuelvo a decir, el último, que es el único que me pareció interesante, y que me contaba algo. Pero yo sé que esto es personal, porque Katia, justamente, que me encanta su canal, y que me encantan sus lecturas, lo tiene como uno, no está en el top, pero es como una mención dentro del top de mejores lecturas del año. Así que imagínense el contraste, de que este va a estar dentro del top de peores lecturas del año. Por eso digo que es totalmente subjetivo y personal. No entiendo la literatura nórdica, señores. Alguien que me lo explique. Bueno, como no podía ser de otra forma, y acorde al cansancio que estoy teniendo en este fin de año, comienzo de año, me olvidé de grabar los fragmentos, pero bueno, nada que no se pueda solucionar fácilmente. Voy a leer el primer fragmento de Lluvia y Viento sobre Telumé Milagro. El país depende muchas veces del corazón del hombre. Es diminuto si el corazón es pequeño y enorme si el corazón es grande. Nunca sufrí por la pequeñez de mi país, pero no por eso creo tener un gran corazón. Si tuviera el poder de elegir, sería aquí mismo, en Guadalupe, donde me gustaría renacer, sufrir y morir. No hace tanto que mis antepasados fueron esclavos en esta isla de volcanes, ciclones y mosquitos, de mala mentalidad. Pero no vine a la tierra a sopesar toda la tristeza del mundo. En lugar de eso prefiero soñar, una y otra vez, de pie en mi jardín, como hacen todas las viejas de mi edad, hasta que la muerte me atrape en mi sueño, en la plenitud de mi alegría. Cuando era chica, mi madre Victoria me hablaba mucho de mi abuela, la negra Tuzín. Lo hacía con entusiasmo y veneración, porque, decía, todo se iluminaba al evocarla. Tuzín era una mujer que te ayudaba a no agachar la cabeza ante la vida, y son escasas las personas que poseen ese don. Mi madre la veneraba tanto que llegué a creer que Tuzín, mi abuelita, era un ser mítico que habitaba en otro mundo, de manera que ya en vida había entrado para mí en la leyenda. Bien, seguimos con un fragmento de Todo lo que crece, declaro obligado. Hay un origen, estoy sentada en una terraza, cruje el sillón pintado de blanco, en la esquina un tiesto, que entonces llamo maceta, lo veo casi en otra dimensión, es un geranio, o malvón, como se le dice en mi tierra, veo pues el malvón geranio quebradizo, hojitas polvorientas rugosas, veo como los niños ven, inaugurando. Un elipsis, la noche y sus terrores, fantasmas desvelados, el latigazo de la lluvia sobre el damero de la terraza. Por la mañana, en un cielo inofensivo, está clavado el sol. El tiesto resuma humedad y el malvón bailotea desperezándose, estira sus bracitos verdes, en el centro le ha brotado una flor roja. Tengo cinco años y veo un milagro. Soy una Eva que descubre el mundo, el paso del tiempo, la belleza, la fragilidad. Ese geranio crecerá en mi memoria. Los sentidos ardientes de los niños, esa mirada obsesiva que descubren hervaduras, patitas, aromas, antes de que nazcan las palabras está en el tacto el olfato del oído. Polvo en las alas de las mariposas, antenas que se expanden, la mirada perversa de un saltamontes. Cae en tirabuzón la hoja de un eucaliptus. En el tronco enrollado trasiegan las historias infinitas de los insectos. Olor a verano. Recordamos antes de poder nombrar. Hay un mundo de sentidos anterior a las palabras, a la razón, al tiempo. Volvemos a él, soñamos con recuperarlo. Un jardín anterior al tiempo, un edén donde se protege la nostalgia y a él recurrimos cuando estamos perdidos. Ahora voy a leer un fragmento de un árbol crece en Brooklyn. Apacible era la palabra que se habría empleado para describir Brooklyn, Nueva York, especialmente en el verano de 1912. Como palabra sombrío era mejor, pero no se adecuaba a Williamsburg, uno de sus suburbios. Apacible era la única palabra que le convenía, especialmente en el atardecer de un sábado de verano. Ya entrada la tarde, el sol declinaba sobre el patio en penumbra de la casa de Francine Nolan y sus rayos calentaban la madera roída de la verja. El único árbol que había allí no era un pino ni un abeto. Sus hojas lanceoladas se extendían por las varitas verdes que irradiaban del tronco como si fueran sombrillas abiertas. Algunos lo llamaban el árbol del cielo, pues allí donde caía su semilla crecía otro que luchaba por llegar arriba. Lo mismo florecía entre cercas que entre escombros. Era el único árbol que podía brotar de las grietas del cemento. Se esparcía frondoso, pero únicamente en las barriadas populares. Los habitantes de Brooklyn solían pasear los domingos por la tarde y caminando plácidamente llegaban a un bonito barrio muy distinguido. Cuando vislumbraban uno de esos arbolitos a través de las rejas de una propiedad, sabían que pronto ese paraje se transformaría en una barriada obrera. El árbol lo sabía, había llegado el primero. Después llegaban extranjeros pobres que invadían el lugar y las viejas y tranquilas moradas de piedra gris se convertían en pisos en cuyas ventanas aparecían edredones de pluma puestos a airear. Entonces el árbol del cielo florecía. Así era ese árbol, amigo de la gente pobre. Y el último fragmento que voy a leer es la cena. Íbamos a cenar en un restaurante. No diré en cuál, porque si lo digo puede que la próxima vez esté lleno de gente que quiera ver si hemos vuelto. Había reservado de las reservas siempre se ocupa él. El restaurante es uno de esos a los que hay que llamar con tres meses de antelación o seis u ocho, ya he perdido la cuenta. Yo jamás querría saber con tres meses de antelación a dónde ir a cenar una noche determinada, pero parece que hay gente a quien eso no le importa nada. Si dentro de unos siglos los historiadores quieren saber cuán idiota era la humanidad a comienzos del siglo XXI, no tendrán más que echar un vistazo a los ordenadores de los llamados restaurant selectos, porque resulta que todos esos datos se guardan. Si la vez anterior el señor L estuvo dispuesto a esperar tres meses por una mesa junto a la ventana, ¿quién esperará ahora cinco por una mesa al lado de la puerta de los servicios? En estos restaurants a eso se lo llama llevar los datos de los clientes. Serge jamás reserva con tres meses de antelación, suele hacerlo el mismo día, se lo toma como un juego, dice. Hay restaurants que siempre dejan una mesa libre para personas como Serge Loman y este es uno de ellos, uno de muchos, por cierto. Cabría preguntarse si en todo el país queda algún restaurante donde no pierdan los papeles al oír el nombre de Serge Loman al teléfono. Claro que no llama él en persona, eso se lo deja a su secretaria o a alguno de sus colaboradores más cercanos. No te preocupes, me aseguró, cuando nos telefoneamos hace unos días. Allí me conocen, conseguiré mesa. Yo solo le había preguntado si volveríamos a llamarnos en caso de que no tuviesen sitio y a dónde podríamos ir entonces. Su voz, al otro lado de la línea, tenía cierto tono compasivo. Casi me pareció ver cómo negaba con la cabeza. Un juego. Si había algo que no me apetecía esa noche era estar presente cuando el propietario del restaurante o el maître de turno saliese a recibir a Serge Loman como si de un viejo conocido se tratase, ver cómo una camarera lo conducía hasta la mejor mesa junto al jardín y cómo Serge simulaba que todo aquello no tenía la menor importancia, que en el fondo seguía siendo el mismo chico corriente de siempre y que por eso se sentía tan a gusto entre la gente corriente. Así que le dije que nos encontraríamos directamente en el restaurante en vez de quedar en el bar de la esquina como había propuesto él. Era un bar frecuentado también por mucha gente corriente. Ver a Serge Loman entrando en aquel local con aires de tipo corriente y una sonrisa que venía a decir que las demás personas corrientes debían seguir charlando como si tal cosa tampoco me apetecía nada esa noche. Y como no podía hacer de otra manera también me olvidé de hacer el sorteo porque no podía hacer de otra forma. Encima un sorteo importante porque es el primero del 2023. ¿Qué cosa saldrá de acá de la latita? Y para que vean lo que es esto porque esto es una locura fíjense la cantidad cada papelito imagínense los cientos de libros que hay acá. Una locura no puedo ni meter la mano para revolver. Bueno, empecemos. Vamos a ver qué me depara el destino a ver si este 2023 es benevolente. Chanchanchanchan. ¡Ay! Quieren venirse dos conmigo. Bueno. Sigue sin haber este autor así que sigue siendo alguna cosa antigua que me han recomendado y en su título está el nombre de una planta, así que veremos, veremos qué tal. Bueno, ahora seguimos, hacemos de cuenta que no he cambiado de locación, ni es de noche, ni yo estoy vestida de otra forma, ni he pasado un montón de días desde que grabé y vamos al saludo final, que está todo bien, está todo coordinado. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el último GrabUp del 2022 y espero que les haya interesado, por favor comentenme lo que quieran, si han hecho alguna lectura similar o no, y nos estamos viendo en los balances y los tops del año.